Porque nacimos para cantarles a los corazones enamorados y decepcionados Ellas son La Terremoto Para ti Impactando Con el estilo del arpa Para el norte, centro y sur Quiero olvidarte y no puedo, porque sea Estás en mis pensamientos, siempre estarás Quiero olvidarte y no puedo, porque sea Estás en mis pensamientos, siempre estarás Siempre tú Siempre en mi mente te abre yo Y quiero tenerte Para darte toda el amor que no pude darte Ahora sé que ya te he perdido y no puedo olvidarte No sé qué me pasó Me fui ilusionado Pensé en mi amor No puedo corazón ¿Por qué será? Estás en mis pensamientos, siempre estarás Siempre en mi mente te abre yo Estás en mis pensamientos, siempre estarás en mi mente Quiero olvidarte y no pude Quiero olvidarte y no puedo Ahora ¡Sí, se goza! Para la familia Cabello Mejía En los Estados Unidos Aquí están Tus amigas Y yo me he casado contigo Por no dormir en el suelo Ahora me sales diciendo que la cama es de tu abuela ¡Mentira! Yo me he casado contigo por no dormir en el suelo Y ahora me sales diciendo que la cama es de tu abuela Como se baila, como se goza, así, así, ese sombrito Y esa vueltecita, y esa vueltecita Y esa cabecita, así, 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 ¡qué bonito! Y ahora me toca a mí ¡Vamos, Runa! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! Hasta que se acabe tus zapatos ¡Hey! 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 Y nos vamos a Ayacucho ¡Cuna de la Independencia! Y de ahí, a la tierra de los chancas ¡A Puríma! ¡Clave Music! ¡La clave del éxito de tu vida! ¡Aquí está presentando A las chicas ¡Terremoto! Si te alejas de mí ¿Será porque no me quieres? Si te alejas de mí ¿Será porque no me amas? Como yo te quise una vez De lo que no me supiste valorar Si te alejas de mí ¿Será porque no me amas? ¿Será porque no me amas? ¿Y tú que creías? Que yo iba a llorar, que iba a sufrir cuando te fuiste Estás muy equivocado, cuando te fuiste no vino uno, ni dos, ni tres Y de llapa el vecino ¿Qué? Eso tenía que pasar, ¿por qué lo hiciste? Si te alejaste de mí, será porque no me quieres Si te alejaste de mí, será porque no me amas Como yo te quise una vez, pero tú no me supiste valorar Si te alejaste de mí, será porque no me quieres Si te alejaste de mí, será porque no me amas No porque te quería, me alejé de ti Estaba ciego, ahora comprendo corazón Pero no entiendo por qué me engañaste con mi vecino ¿Algún día la pagarás? Olvida ya no podrás, mis caricias y mis besos Olvida ya no podrás, mis caricias y mis besos Olvida ya no podrás, mis caricias y mis besos Y nuestros amigos de Pacaraus Ahí están ellos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y llegamos a Guarmey ¡Arriba! ¡Oye! ¡Hey! ¡Vamos chicas! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Tarcos, baila! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Echa! ¡Para la ciudad blanca de Arequipa! ¡Echa! ¡Echa! ¡Isa! ¡Isa! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Cholito! ¡Así! ¡Eso! ¡Vamos cholita y linda! ¡Hey, hey, hey! ¡Dale duro! ¡Dale duro!